Así es que señores y señores vamos a presentar el siguiente tema, tema nuevecito, nuevecito, nuevecito La música, cada vez y cada vez menos de mi amigo Jorge Toski Desde Churula, Puebla, Grupo de los Chupetones, Sonido Masterboy ¡Vamos a ver Cumbia Poblana! Ya escuchaste como empieza, como tiene ritmo y sabor, este tema dedicado a toda la gente en la Unión Americana Sonido, Gran Caribe, ¡Vamos a ver este bloque! La Cumbia Jambao, Cumbia Jambao 2009, en la Cumbia Jambao Poblana ¡Venga su jabón! ¡Esta noche es para ti! ¡Ollito, Gran Caribe! ¡Oye, como dicen! ¡Aquí iniciamos! El negro canta la cumbia y se va ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonito sabor de la salida de la Americana! ¡El negro canta la cumbia y se va! ¡Ola mi gente en los ángeles de California! ¡La gente de Anahay! ¡El negro canta la cumbia y se va! ¡Ola la gente en la ciudad de Osnar! ¡La gente de San Francisco! ¡Los amigos de Santiago, California! ¡Ven a que es favor! ¡Ven a que es favor! ¡Oye, como dicen! ¡Somos internacionales chupetones! ¡Ven a que es favor! ¡Mmm! ¡Ellos son los chupetones! ¡Es en Ederia! ¡Un con diez saludos a Jambuclis de Nueva York! ¡Ola lavandotas primos chulos! ¡El negro canta la cumbia y se va! ¡Toda la gente que radica en la ciudad de Manhattan! ¡Y se va! ¡Todos los amigos de la avenida Roosevelt! ¡Ay, el juicio de Nueva York! ¡Llega los oídos para la gente de Oaxaca! ¡Guerrero, Buenacruz! ¡Toluca, Pachuca, Hidalgo! ¡Guerrero, Oaxaca! ¡Vamos! ¡Cuando quieras, chiquito! ¡Vamos! ¡Guerrero, Perú! ¡Guerrero, Perú! ¡Guerrero, Perú! ¡Y Mónica Sanhbato! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye que bonito fue el tema Para publicidad es el líder Hasta la ciudad de Indianápolis El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Que bonita guitarrita Jorge Tosquí El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Hola la gente de Guerrero Allá para mi compadre Chepo Yorque Y publicidad es Publinet ¡Venga los japones! ¡Venga los japones! ¿Cómo dices? ¡Aaah! Mmm... Ellos son los chupetones Hola mi chepa y yo estoy contigo La gente del primer barrio ¡Ah! ¡Venga los japones! ¡Venga los japones! Yayos de��ño El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va a gozar Bailamos cuando quieras chiquito Hola la gente de Milwaukee y Wisconsin Vamos a bailar Corky Los internacionales chiquitones de Corky Tosti Vamos a bailar todos los abrigos de sabor son dinero en la Quisco Puebla Para Chucho Gallegos y toda la banda 100% de las bandas son libera Siempre con el Pérez a los dos recos Enero canta la puña y se va ¿Cómo dice? ¡Qué más nuevo éxito nuevo dos mil veinte! Suavecito ¡Qué bonito, qué bonito suena! Si ah!